Wow, 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 wow ¡Oh, no! ¡La policía! Wow, wow, wow! ¡Uf! ¡Ah, Trollino! ¡Te encontré! Así que estabas aquí escondido. ¿Qué haces aquí? ¡No! ¡Ah! ¡Quedas detenido en nombre de la ley perruna! ¡Estás bajo arresto! ¿Cómo que bajo arresto? ¡Pero si somos amigos! ¡Soy tu dueño! ¡Pero has intentado robar todo el oro de mi banco! ¡Pero que podemos compartirlo! ¿Ah? ¿Y tienes diamantito? Eh... No. Tengo mucho oro Entonces no quiero nada contigo Te vas para la cárcel más segura de Minecraft No, ¿por qué? Yo era tu dueño Ay Tengo mucha hambre Que si es que quien me manda a encerrar a mi dueño Huele, huele por aquí ¿Así? Aquí me huele a kawaii ¿Trolli no? ¿Trolli? ¿Eh? ¿Trolli? ¿Qué? ¿Estás, estás, estás aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Trolli? He venido a rescatarte ¿Cómo que rescatarme? Tú me encerraste aquí Pero ahora he venido a por ti Es que me estoy muriendo de hambre Necesito que vuelvas a casa Sí, claro, ahora cuando tienes hambre Vieras a por mí Es que sí, mira, he sobornado a todos los guardias de la prisión Con todo tu oro Y nos van a dejar salir ¿Qué? ¿Lo he sobornado? Con el oro que robaste Mira, aquí lo tengo ¿Qué? ¿Eh? Te has gastado todo mi oro Bueno, un poco ¿Qué quería? ¿Dónde te queda esto? Pesaba demasiado Y me dio pereza llevarlo al banco de vuelta Así que lo escondí en casa Lo gasté todo en chocolate Y cuando se gastó el chocolate de la tienda Y me quedé sin comida Y me morí casi de hambre Pues decidí sobornar a dos guardias Para rescatarte a ti ¿Qué? A ver, no, no me has entendido A ver, que me daba pereza llevarme el oro al banco Entonces lo escondí en casa Y lo gasté todo en chocolate Pero se gastó el chocolate de la tienda Y entonces se empezó a pasar hambre Así que decidí sobornar a dos guardias De la prisión para rescatarte a ti ¿Ahora sí? ¡Ha gastado todo mi oro! ¿Tú yo no? Dijiste que era nuestro ¿Yo cuando he dicho que era nuestro? Dijiste Hoy podemos compartir el oro Sí, pero no lo aceptaste y me encerraste Bueno, pero ahora estoy aquí para rescatarte ¿Amigos? Eh... Sí, sí Hasta que salgamos ¡Oh! Pues está de suerte Porque me ha apuntado en la pata El mapa de la prisión Porque nos van a dejar salir Pero tenemos que saber salir nosotros A ver, a ver Sí, mira, mira Si no hay nada ¡Eh! ¡Oh, anda! Creo que no fue buena idea apuntarlo con sirope de chocolate ¡Oh, qué asco! ¿No tenías un boli? Para, pues Es que ha sido pestado más rico Claro, por eso te lo comes No, no, no te preocupes No te preocupes Mira, si solo hay que volver sobre nuestros pasos ¡Salta! ¡Salta trolley! ¡Escapemos de aquí! ¡Volvamos a casa! ¿Qué crees que llego ahí? Que no llego Que no soy Superman Ya normalmente llegaría Pero es que tengo mucha hambre ¿Qué vas a llegar tú ahí? Una esmeralda no tendrás, ¿no? Este buen hombre me ofrece una tarta No, no tengo Y aunque tuviese No te lo hubiera dado ¡Pero qué egoísta! Venga, vámonos Antes de que me muera de hambre No, pero ¿Tú te crees que va a estar activa esa palanca? ¿Está desactivada desde fuera? ¡Pero si los se sobornan a todos! ¡Están todos sobornados! ¡No se van a dejar salir! ¡Pero que esto es una prisión de máxima seguridad! ¡La prisión de Moco! ¡Pero que yo no tendría que estar aquí! ¡Que es un error! ¡Rompo la puerta! ¡¿Por qué no puedo salir?! ¡Es imposible! ¡¿Por qué?! ¡Necesitamos un pico más fuerte! ¡No se puede con el de oro! ¡Pero que solo me dejaste oro! ¡Si hubiese robado diamantitos no estaríamos aquí! ¡Pero que no había diamantitos en el banco! ¡Hoy voy a morir aquí de hambre! ¡Auxilio! ¡Ha habido un error! ¡Yo no tenía que estar aquí encerrado! ¡Tranquilo! ¡No te pongas terco que así no se puede salir! ¿Y cómo se sale? ¡Tranquilo! ¡Que he estado dos meses pegando Moco aquí! ¿Y qué? ¿Quieres un premio? ¿De dónde está la salida? ¡Quiero salir! ¡Mira! ¡Ponte debajo de mi Moco! ¡Mira! ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está tan pringoso que me hace saltar! ¡Claro! ¡Es un truco! ¡¿Y qué hay aquí?! ¡Ve un cofre! ¿Qué hay en el cofre, Trolli? ¿Está la salida? ¡No lo sé! ¡No he llegado tan lejos! ¡Empújame, empújame! ¡Tampoco llego! ¡Vamos! ¡Pero ponte cuatro patas! ¡Sí! ¡Ahora sí me quieres tú a mí! ¿Por qué no llegas? ¡Oye! ¡Que no queda! ¡Falta un Moco! ¡Algo! ¡Falta un Moco! ¡Ya llego, ya llego, ya llego! ¡Eh! ¡Has llegado! ¡Qué hay! ¡Hay un pico más fuerte! ¡Hay un pico más fuerte! ¡Ahora sí podemos salir! ¡Vámonos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vámonos! ¡Tampoco lo abre! ¡No se puede! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te dije que era de máxima seguridad! ¡Ah, pues! ¡Puede abrir los barrotes! ¡Podemos salir por aquí, Trolli! ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Oh, da cosas, da cosas! ¡Da hierro de masa! ¡A lo mejor lo puedes usar más adelante! ¡Sí, sí, sí! ¡Tú guárdalo, guárdalo! ¡No hagaslo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Rompo los barrotes! ¡¿Cómo salimos? ¡Si no llegamos! ¡Claro que sí! ¡Me empujas! ¡Y voy a pedir ayuda! ¡No, no, no! ¡No me fío de ti! ¡No me fío! ¿Eh? ¿Y cómo salimos entonces? ¿Cacho listo? Pues igual podemos saltar con el moco. ¿Con el moco? ¿Qué crees? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mira! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡A ver! ¡Oh, sí, sí! ¿Y ahora qué? ¡Oh, qué pro! ¡Oh, por aquí! ¡Por aquí está la salida Trolli! ¡Uh! ¡No era esta! ¡En serio! ¡Pero os habéis confundido de salida! ¡Me hace de bajar al mismo lado! ¡A lo mejor no es por aquí, eh! ¡A ver! ¡No tengo! ¡Es que esto tiene tanta seguridad! ¡Eeeh! ¡Pues creo que está no en la salida! ¡Es el mismo sitio, Trolli! ¡Eh! ¡Un cofre, un cofre, un cofre! ¡Un cofre! ¡Un cofre! ¡Otro pico! ¡Este sí es fuerte! ¡Puede romper la puerta! ¡Ya está, ya está! ¡Nos escapamos, nos escapamos! ¡Listo! ¡Están sobornados! ¡No pasa nada! ¡Mira, lo ves! ¡Hola, señora gente! ¡Soy yo, el del otro día! ¡Sí, todos, todos, todos! ¡Elige la puerta correcta! ¡Tengo un problema! ¡Es que no me acuerdo del mapa! ¿Qué hay que hacer? ¡No sé! ¡Me lo había apuntado también la pata! ¡A ver! ¡Aquí hay un cofre! ¡Una mesa de crafteo! ¡Y otro cofre! ¡Pero no hay para abrir las puertas! ¡Aquí hay un botón! ¡Ah, dale! ¡A ver! ¡A lo mejor abre una puerta! ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Dale, dale al botón! ¡Dale al botón! ¡¿Qué ha pasado, qué ha pasado? ¡Se abre algo en el interruptor! ¡A ver! ¡Mira! ¡Hay una palanca! ¡Toma! ¡Sí! ¡Y la palanca! ¡Tendremos que usarla en la puerta adecuada! ¡Eso te da una oportunidad! ¡Puede colocarse en el hormigón rosa! ¡Ah! ¡Y además, mira, 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 mira lo que tengo! ¡Tengo aquí un crafteo secreto! ¡A ver si tú lo entiendes! ¡Es que es muy complejo! ¡Un crafteo de una llave! ¡Ah, es verdad! ¡Es una llave! ¡Y tenemos todos los lingotes que hacen falta! ¡Sí, sí, sí! ¡Son los que me han dado antes! ¡Y aquí está la mesa de crafteo! Espera, ¿cómo era? ¡Eh! ¡Cuatro y dos! ¡Cuatro y dos! ¡Sí, sí, sí! ¡Funciona, funciona! ¡Me han dado la llave! ¡La tengo! ¿Y ahora qué? ¿Y qué te pone? ¿Para qué sirve? ¡Pues es una llave! ¡A ver, a lo mejor habrá alguna puerta! ¡No! ¡No puede nada! ¡Ah, espera! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Es para esto, es para esto! ¡Eh, mira! ¡Sí, sí! ¡Dale, dale! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Déjalo abierto! ¡Ya está! ¡Hay otra palanca, otra palanca! ¡Esta se puede poner sobre el Lima! ¿Aquí, no? ¿Sí? ¿Qué hay? Eh, pues a ver, tenemos un arco y una flecha. ¿Un arco? ¡Oh, no creo que quieren que nos matemos, Trolli! ¡No, no, no! ¡Ha sido un error de estar junto a ti! ¡No, que mira, que mira! ¡Que se ha puesto eso! ¡Oye, eso es hace cuánto tiempo está así! ¡Ahora mismo se ha puesto! ¡Se ha transformado! ¡Le doy a los botones, no? ¡Uno, dos! ¡Tiene flecha infinita! ¡Tres! ¡Sí, por suerte para ti soy el mejor arquero del mundo! ¡Uy, fallé una! ¡Uy, qué manco! ¡Uy, por hablar! ¡Ya está! ¡Mira, mira, mira! ¡Se ha conectado, se ha conectado! ¡La secuencia ha funcionado! ¡Hala, hala! ¿Y para qué sirve? ¡No sé! ¡Me han dado una palanca, me han dado una palanca! ¡La puedo poner en el concreto rojo! ¡Concretamente aquí! ¡Uuuh! ¡Que, que, que, que! ¡Pero si no hay salida, que asco! ¡Esta prisión nos va a matar! ¡Pero hay más moco! ¡Hay más moco! ¿Para qué quiero yo este moco? ¡Ehh! ¡Mira! ¿Puede colo... ¿Qué? ¿Tenemos que cruzar ahí enfrente? ¡Oye, pero quedaste esto, Ali! ¡Ajá! ¡El destino ha querido que retroceda detrás de ti para matar por mala gente! ¡Ehh! ¿Qué te le transporta? ¡Estamos aquí encerrados por siempre! ¡Ya sé lo que hay que hacer, ya lo sé! ¿Qué? Tienes que saltar y justo cuando vayas a caer en el bloque de redstone tienes que colocar el moco. ¿Y por qué hay bloque de redstone? A ver, yo lo hago. ¡Uy! ¡Pero a ver, otro intento! ¡Vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Creo que lo he puesto, lo he puesto, lo he puesto! ¡Lo he puesto! ¡Lo he puesto! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué buena! ¡No falles, sí, no falles! ¡No falles! ¡No falles! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡El karma! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El karma! ¡El karma! ¡Uh! ¡Oh! ¡Mira qué bonito, Trolli! ¿Qué? ¡Esto es un parkour de moco! ¡Esto sí me suena que había que pasarlo para salir de la cárcel! Menos mal que no está timba. ¿Sí? ¡Vale, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡El suelo en lava! ¡Trolli! ¡Trolli! ¿Qué haces ahí? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que no puedo hacer nada! ¡No, pero! ¿Qué quieres que haga? ¡Pues no sé haber venido conmigo! ¡Hala! ¡No! ¡Ah, ya veo! ¡Corre, corre! ¡El suelo se ha vuelto a transformar en lava! ¡Corre, corre! ¡Hay que subir aquí! ¡Si nos caemos, morimos! Bueno, no morimos. ¡Volvimos al principio! ¡No te caigas! ¡No, yo no me caigo! ¡Si yo soy el más perro del mundo en parkour! ¿Y ahora qué? ¡Ya veo, ya veo! ¿Y ahora qué? ¿Me quieres saltar al moco? ¡Hay que hacerlo antes de que desaparezcan los slimes que vienen al suelo! ¡No, tío, no! ¡Vale, creo que es eso! ¡Sígueme, sígueme! ¡Confía en mi trolley! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que lo conseguimos! ¡Hay que hacerlo muy rápido! ¡Sí, sí, hijo de... ¡Pero qué haces abajo! ¡Que hay que ir por arriba, trolley! ¡Que te va a pillar la cosa esa! ¡¿Qué haces abajo?! ¡Tápeate! ¡Me he tapeado! ¿Y ahora qué? ¿Dónde vamos? ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Hay diamantito por aquí? ¿Qué movería? ¡Mira, un slime ball! ¿Un poco? A ver, a ver, a ver... Espera, voy a preguntar a mis agentes sobornados que hay que hacer aquí. ¡Hola, señores, agentes sobornados! ¡Hola, Mike! Necesitamos que nos pases un poco para darte la llave. ¡Ah! Dicen que si conseguimos un bloque de moco, nos dan una llave. ¡Sí, pues yo estoy consiguiendo más moco! ¡Tengo dos ya! Necesitamos nueve para hacer un bloque, ¿no? ¡Tengo dos también! ¡Tres! ¡Tres! ¡Vale, entonces llevamos cinco! ¡Uh! ¡Aquí otro seis! ¡Trolley, si ves algún diamantito en los cofres, recógelo también, eh! ¡Tengo otro! ¡Yo tengo cuatro! ¡Vale, ocho! ¡Necesitamos una bola más! ¡Va a estar aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡Ahí está! ¡Vale, dame, 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 dame! ¡Aquí, tengo las nueve! ¡Y ahora necesitamos una mesa de crafteo! ¡Aquí, aquí, en el medio, en el medio! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡A este crafteo es muy fácil, eso hay que hacer un moco gigante! ¡Y ahora! ¿Y ahora qué? ¡No sé! ¡Ah, mira, desapareció el cristal! ¡Tiro, tiro, tiro el bloque! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola! ¡Oh! Oye, pues para ser una prisión súper segura son muy fáciles de sobornar, ¿eh? ¡O sea, con un moco! ¡Hombre, le diste todo a mi oro! A ver... ¡Ah, eso no importa! Market número uno. Tomás. Nos da madera con un palo. ¡Oh, pero es de una pala de diamantito! ¡Acabar un túnel! ¡Oh, claro, para acabar un túnel y escapar de aquí! A ver, entonces necesitamos... ¡Es un puzzle! ¡Es un puzzle, Trolli! A ver, tenemos que conseguir primero un palo. ¡Un palo! ¡Mira, aquí hay gravas! ¡Aquí hay gravas! ¡Seguro que con la pala podemos conseguir grava! A ver... Y con la grava podremos hacer algo. Aquí nos da un diamantito para la pala. ¡No sé! ¡Eh! 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 ¿Qué hay ahí? ¡Un cofre! ¡Ahí arriba! ¡Hay un cofre! ¡Empújame, que llego! ¡No llego! ¡Empújame, empújame! ¡No, no puedo! ¡Espera, ya sé, ya sé! ¡Abreme esto, ábreme esto! ¡Dale, dale! ¡Abre, abre, abre! ¡No, el otro! ¡De abajo! ¡Abre, y a la de tres ábreme el otro! ¡Una, dos y tres! ¡Ahí, ahí, lo tengo! ¡Vale, ya llego al cofre, ya llego al cofre! ¡Cuerda! ¿Qué hay? ¡Cuerda! Con la cuerda que podemos conseguir. ¡Una cuerda! ¡Aquí, aquí, dos palos! ¡A Henry! ¡Henry, me vas a dar dos palos! ¡Tengo dos palos! Ahora con dos palos... Necesitamos diez palos, un diamantito... Con uno nos dan tierra... Con tierra y diamante, una esmeralda. Y aquí... Con palos nos dan madera... ¡Vale, consigo madera y con la madera hago más palos, ¿no? ¡Ah, sí, claro! ¡Esto es como una refinería! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Palos infinitos! ¡Así, así, así, así! ¡Vale! ¡Hasta que se canse de tradearnos, ¿no? ¡Ahí está! ¡Tú dale, tú dale! ¡Tú la vez! ¡Estoy ando... ¡Palos infinitos! ¡Tengo madera infinita! ¡Samos ricos! ¡Eh, con diez palos tenemos un diamante, ¿eh? ¡Ah, pues tenemos dieciséis! ¿Dónde, dónde hay diamante? ¡Quiero diamantito! ¡Ah, pues ahí! ¿Dónde está? ¡Ah, vale! ¡Ya lo veo, ya lo veo! ¡Uh! ¡Ya tengo un diamantito! ¡Ah, espera! ¡Me voy a hacer más palos! ¡Quiero todo el diamante del mundo! ¡No! ¡¿Cómo que no?! ¡Todo el diamante es poco, Trolli! ¡Porque no necesitamos más! ¡¿Tú qué sabes?! ¡Todo el diamantito es poco! ¡Esta prisión me empieza a gustar, Trolli! ¡Hala! ¿Te quieres quedar aquí? No, la verdad es que no A ver, un palo A ver, esto está fácil Con un palo me dan tierra Luego con tierra más diamantito ¡Jope! ¡Me dan esmeralda! ¡Puedes volver a la celda! ¡Ahora todos los esmeraldas nos van a dar de comer! ¡No! ¿Qué hago con la esmeralda, entonces? A ver, aquí nada Yo que sé ¡Míralo! Ahora que lo pienso Necesitamos la pala Necesitamos la pala de diamantito ¡Es Tomás aquí! Tomás, Tomás ¿Y con qué nos damos la pala? ¡Ah, palo y esmeralda! ¿No se llama lógico palo y diamantito? Bueno, mejor Pues sí, pero bueno Y ahora conseguimos el Flint Y con el Flint conseguimos la Estrella del Nether Bueno No, me está dando bloque Sí, ahí, ahí me ha dado uno Me ha dado uno A ver Necesitamos Flint Igual a Estrella del Nether ¡Uuuh! ¡Y ya tengo mi Estrella! ¡Me la han quitao! Bueno, da igual Nos hemos pasado el nivel ¡Uuuuuh! Esta caída parece peligrosa, ¿eh, Trolli? ¡No! ¡Qué haces, qué haces! ¡Se llega! ¡Cola! ¿Es seguro? ¡Sí, sí! ¡Vale, voy, voy, voy! En ningún momento te he usado como conejillo de indias, ¿eh? Sabía que se llegaba Sí, sí, qué buena persona eres, ¿eh? Buen perro Gracias Salta ¿Por aquí? ¡Ahí! ¡Uh! Vale, lo tengo, ¿eh? ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Que me ha dado supervelocidad! ¡Hola, hola! ¡Creo que lo tenemos en la foto final! ¡Sonría, cámara! ¡Ah, hola, hola, ¿qué tal? ¡Selfie! Tengo a todos sobornados, ¿eh? ¡Hola, brito! ¡Sí, no! ¡Diamantito! ¡No! ¡Diamantito! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Me! ¡Trollino! ¡Ven a ayudarme! ¡Ven a ayudarme! ¡Ven a ayudarme! ¡Vamos a escobrarme! ¡El rey slime! ¡Que yo no tengo eso que tienes tú! ¡Yo no tengo! ¿Por qué no? ¡Pero estás cheto! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Nos han dado una armadura de diamantito! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo me estás ayudando? ¡Ahora son más! ¡Matar a los mocos no es buena idea! ¡Ahora! ¡Mato a los grandes o a los pequeños! ¡Consejos! ¡A lo grande primero! ¡A lo grande! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Uy! ¡Sí, sí! ¡Creo que ya está! ¡A lo grande! ¡A lo grande! ¡Creo que ya está! Oye, ¿has estado toda la pelea en esa esquina escondido? ¡No, no! ¡Acabo de venir! ¡No te mereces esa armadura! ¡Devuélvemela! ¡No, no, no! ¡Egoísta! ¡La tengo pegada! ¡Lo siento! ¡Bueno, creo que este es el final, eh! ¡Sí! ¡Hemos escapado! ¡Hemos escapado, Trolli! ¡Te lo dije! ¡Ahora podemos volver a casa y comer! ¡Chocolate! ¡Por fin! ¡Bien! Pues bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, ¿queréis que hagamos más misiones súper secretas? Dejadnoslo por los comentarios y nos vemos la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa ¡Wow, wow, wow, wow! Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!